Mi amante amigo, tú que me ayudas cada día a levantarme, tú que me haces esta vida soportable, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir. Mi amante amigo, mi hombre, mi alejín, mi fiel juguete, de todos mis amores confidentes, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir, cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado. Mi amante amigo, me he enamorado como nunca te había dicho, y ya no puedo compartir nada contigo, perdóname, perdóname, mi amante amigo, mi viejo profesor y de tantas cosas, tan bellas, tan distintas, tan hermosas. Perdóname, 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 mi loco amor. Ya.